Y bajaron, con su bandera y su conciencia, bajaron, a defender su voluntad, bajaron, contra el fascista y el traidor, bajaron. Y bajaron, soldado y pueblo, un solo ser, bajaron, armados de constitución, bajaron, por ti, por ni, por los que despreciaron. Y bajaron, y se encontraron, y se quedaron, en una prueba de amor, el pueblo noble y luchador, por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor, a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. ¡Gracias!